Hilakesh, te reconozco, valoro y respeto. Tzolki, la cuenta de los días. Domingo 22 de abril del 2018. Tenemos el día del mago solar, Bolón Ish, el Khin 74. 4. Pulsamos la intención para soltar, soltar aquello que nos limita. Y lo hacemos siendo atemporales, viviendo el momento presente, la aquí y ahora. Somos el momento y viviendo con integridad. El mago Ish es íntegro, es íntegra. La integridad es hacer lo que sentimos correcto cuando nadie nos ve. Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Se puede confiar en nosotros. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Somos incoherentes. No vivimos con integridad. Hoy es un buen día para practicar la integridad. Si te ves en alguna situación que tú sabes, no nos podemos autoengañar la conciencia. Lo que es lo correcto, aunque nadie nos está viendo, lo hacemos o no. No, el mago vive el momento presente. Es carismático, encanta. Su varita mágica es el poder de la palabra. Con ese carisma, el poder de la palabra. Las personas con este sello a menudo pueden reunir mucha gente. Ser escuchadas cuando están en luz realmente ese carisma. Y es el poder de la palabra. Un mago en luz, una maga en luz, piensa bien antes de hablar. Escoge sus palabras. Sabe que no es lo que dice lo que es importante. Es lo que la gente entiende. Porque a menudo la comunicación se está deteriorando. Especialmente con las herramientas, los textos. La mayoría de las personas se cambian las palabras, se hacen contracciones, no se utiliza puntuación y todo. Por hacerlo más rápido, pero no es más efectivo. Porque a menudo no sabes si la persona te está preguntando, te está asegurando en verdad. Es cuando prestamos atención y tomamos el tiempo para realmente comunicar y expresarnos de la mejor manera, mejoramos. El mago en luz, el mago ensombra, hay una tendencia a tratar de controlar, buscar reconocimiento. Hay ego espiritual, ¿verdad? Lo podemos ver. muchas personas se pierden en el camino espiritual y se comienzan a sentir importantes mucha gente es el ego de sentirme importante es que tengo personas que escuchan lo que digo me visto diferente, me separo, no soy tan accesible porque soy de un nivel superior y son magos en sombra que solamente muestran su nivel de confianza es cuando para los mayas es ponerte la capa del mago y sentirte especial me pongo una capa y véanme, soy el mago, o sea, es el ego espiritual también hay prestar atención simplemente porque no podemos cambiar algo que no reconocemos no es malo ni bueno es, pero si no lo hacemos consciente tiende a controlar nuestras vidas tenemos que hacer realmente consciente lo inconsciente y el sol quien y esta información nos ayuda y es a través de la repetición de escuchar constantemente que comenzamos a ser más a utilizarlo mejor y ser más conscientes así nos han programado con la televisión con todo por eso se llaman programas de televisión es un programa te programan cierta manera por ejemplo en esta experiencia nos han programado que la vida es nacer ir a la escuela que te programen bien aquí en México son 6 de primaria, 3 de secundaria, ya son 9, 3 de preparatoria, ya son 12 y otros 4 o 5 de carrera son como 17 años de tu vida programándote, diciéndote cómo son las cosas, qué pensar y no lo vemos así, lo vemos normal hay que comenzar, el mago cuestiona su experiencia no lo toma todo como se lo dan porque para eso estamos aquí entonces qué tal si nos programamos con cosas que nos ayudan, esta sabiduría ancestral los mayas nos la dejaron como un camino para que despertemos del maya, de la ilusión sol quien es un camino al despertar si realmente practicamos y somos conscientes, practicamos los sellos, los tonos los arquetipos, esos modos de comportamiento, la luz, la sombra en verdad nos mejoramos porque somos inconscientes, para empezar la mayoría de las personas no somos conscientes que poseemos sombras, sentimos que nos molestamos o somos celosos de vez en cuando y bueno todo está bajo control, pero no es así y la ignorancia es no saber que no sabes entonces esto nos hace ser más consciente porque no podemos integrar esa dualidad si no la reconocemos primero, abre tu mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta el tono número 9, la barra y los cuatro puntos en maya es el tono solar, es el realizar, es la intención realizar aquello que hemos postergado, llevarlo a cabo es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy el único momento es el aquí y ahora si lo puedes hacer, llévalo a cabo ¿qué te beneficiaría si realmente llevaras a cabo que has postergado y te has autoengañado? todos lo hacemos, todos o sea de alguna manera es fácil, ¿verdad? justificar, no, es que tengo que hacer esto y no lo hacemos prestar atención a las intenciones en verdad cuando tu intención es de alta vibración es en luz, es de amor, es de compasión es de paz, de armonía va a traer la misma vibración en verdad con lo de los gatitos mi intención era ayudarlos a lo mejor de mi habilidad y cuando me sentía como que a lo mejor me superaba porque nunca lo había hecho y que a lo mejor lo único que iba a causar o sea no les iba a dar el cuidado que realmente necesitaban pero cuando confié todo fluyó nos guía el perro el sello maya número 10 y el perro Og para los mayas nos muestra los valores de la lealtad del amor incondicional de las verdaderas amistades de las almas compañeras de camino nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos hacia nosotras mismas no hay otra y esto es muy importante porque a través de los programas nos han enseñado ser leales a los demás y es muy bello si tienen un camino de luz pero si están torcidos y están transitando las sombras vamos a seguir el mismo camino por ser leales o sea si una persona decide transitar ese camino y tú eres leal o sea por favor sé leal a ti si yo veo que alguien empiezo y si veo que las cosas están torcidas me separo y disculpe no pero la lealtad no lealtad de que soy leal a mí o sea nací solo y me voy solo o sea en verdad porque es muy fácil si cuando uno está transitando este camino del sendero desarrollo la conciencia del despertar como para los mayas esa iluminación la mayoría es solitario va a ser una gran parte solitario ¿por qué? porque las masas todavía están con un nivel de conciencia y están muy programadas y es más fácil estar en grupo a menor nivel de conciencia más quieres estar rodeado de personas y que te hagan compañía de alguna manera estar acompañado mayor nivel de conciencia usualmente ya no necesitas eso usualmente las personas tienden a estar más solas es como la mayoría hace lo que todos hacen sienten que es lo correcto y es como un grupo de ovejas que se sienten seguras por eso el perro nos recuerda que a veces puede sentir solo y a veces lo que pasa estamos dormidos comenzamos a darnos cuenta llega información nos comienza a vibrar todo te emocionas compartes con las personas y te das cuenta que qué que te pasa se comienzan a reír a burlar a mí me pasó especialmente en el Facebook si mis amigos cuando era tenías 18 años etcétera antes 15 las fiestas y todo entonces te conocen de cierta manera luego pasa el tiempo no los ves pero llega el Facebook y comienzas a ver gente que no habías visto mucho y mucha gente todavía te trata como si eras así entonces hay un cambio entonces la mayoría de las personas no están en esto entonces cuando yo comencé a compartir mensajes que a mí me vibraban que sentían que me ayudaban muchos se comenzaron a burlar ay ya te sientes muy espiritual ja 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 y comenzaban a decirle a los demás y fue horrible por eso la mayoría de las personas en el Facebook no son amigos que conocía porque los que conocía los borré porque se burlaban si es difícil de una vez o sea hacer esto y luego todavía que se burlen tus disque amigos por ja 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 entonces es fácil regresar a lo mismo sí verdad mejor no mejor ya no hago esto que viva la fiesta que viva la la alcoholizada y todo eso y que bueno si lo haces ¿no? pero para mí como que ya no como que dices que la vida no es esto o sea tiene que haber más y no estamos aquí nada más por no más y eso fue desde temprana y tiene que haber algo más un propósito mayor entonces es fácil regresar y casi regresaba ¿no? mi familia no se diga hasta la fecha ahorita con mi madre más o menos y todo pero ella todavía tiene su nivel de conciencia con ciertas cosas y tengo cuatro hermanas tenía cinco una falleció y es por eso que me regresé de Estados Unidos a México pero con las otras cuatro realmente nada más con una más o menos o sea me llevo pero las otras todavía somos muy diferentes y está bien o sea su nivel de conciencia está todavía más basado en lo de acumulación de bienes lo material dinero posesiones ese es el éxito para ella así que bueno para mí entonces por todos lados he tenido por eso me encanta compartir así paso solo la mejor compañía que tengo son los perritos el perro no me juzga nada amor incondicional en verdad total que es el perro pero amor incondicional no significa soportar abusos porque la gente tiende a abusar horrible o sea si no le pones límites especialmente a la familia son o sea en verdad puede ser porque ya no hay respeto yo tengo tres hermanas que conmigo son o sea para ellas yo soy lo peor en verdad o sea sienten que mi camino está torcido totalmente ¿no? controlan manipulan y eso me ha causado mucho conflicto porque con mi madre si yo no viví con mi madre por muchísimos años o sea ya la volví a ver desde que se separó a los 5 años como hasta los 18 y por 13 años nada o sea totalmente separado o sea yo traía unos rollos de abandono acá muy fuertes y todo luego 5 hermanas y yo el único hombre y bueno todas o sea ahorita las 4 porque una falleció o sea especialmente 3 con un nivel de conciencia muy básico entonces influenciaba muchísimo a mi madre siempre por eso me separé 4 veces por 4 años o sea yo mi vida ha sido así me voy y nadie sabe nada de mi me separo pero sé que tengo un asunto con lo familiar pero es ser leal a mi camino eso es bien importante porque la familia es la prueba más fuerte y prolongada que hay por eso nacemos porque puede ser más tensos o sea como pasaste mucho tiempo ya no hay respeto y cuando ya no respetas y la gente hay familiares bien tóxicos no todos o sea pero nos enseñan no es tu familiar tienes que soportar no tienes que hacer esto tienes que o sea no esas creencias o sea en verdad quítalas porque te van a hacer muchísimo daño que bueno sea malo y todo eso pero si es tóxico ahí nos vemos yo me separo y ahorita hay tres con tres hermanas que realmente casi no comparto con una sí ¿por qué? porque o sea somos tóxicos yo soy tóxico para ella lo que digo hago y eso es totalmente lo que ellos no creen y para mí no me beneficia entonces las bendigo y todo y trato de mantenerme lo más separado y quizá en un tiempo volveremos pero antes me sentía mal no es que son tus hermanas y todo y tienes que no tienes que Juan olvídate o sea si no pone límite la gente va a abusar soltar el enlazador de mundos estos trece días hay pruebas para soltar una separación una enfermedad perder un trabajo son muertes simbólicas y nos enseñan a soltar para el último desapego que es la muerte ahí es cuando realmente nos vamos a desapegar y bueno a mí me conmovió las últimas palabras de Osho del maestro antes de que se fuera mi sueño te dejo porque va a llegar un momento así ya se acabó y lo que tengas y todo tú no crees honestamente que tiene que ver las acciones lo que hicimos todo para nuestra transición para la muerte o sea elevar nuestra conciencia o crees que es la acumulación de bienes y como acumulaste muchísimo entonces el siguiente paso van a decir ah sí mira como wow cuántos carros cuántas casas wow si no ayudaste a nadie fuiste bien acá pero yo no personalmente siento que tiene que ver mucho con lo que hacemos aquí para eso estamos aquí así era para él para los mayas la vida es una oportunidad realmente para demostrar lo que sabemos y nos perdemos y nos perdemos en el maya lo reconozco valoro y respeto los gatitos un mes un día maravilloso todo muy bien ya empiezan a comer más su comida sólida la pongo en las manos y bueno agradecido por toda esta experiencia si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conoce tu dualidad las tendencias conoce cómo integrarlas conoce tus dones tus retos tus propósitos porque hay más de un propósito a través de una sabiduría ancestral archivo pdf y video si te interesa visita factormaya.com hay un enlace con toda la información si te gusta compartir en facebook información que ayuda a elevar la conciencia visita te invito factor Kamanik Malam en facebook en la que lo reconozco valoro y respeto solki la cuenta de los días ayun gunakku evamaya evamaho